¡Gracias! ¡Seguere! ¡Vamos a que el director En Vivi tuve el sábado expulsado la fuerza ¡Legue la que me da aquí! ¡Legue la izquierda! ¡Nunca! ¡Bien! ¡Legue la derecha! ¡Legue la derecha! ¡Carol! ¡Legue la derecha! ¡Todo por el partido de Bolnex! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!